Hola, soy Lucho Monteros y esto es una película en un minuto. Hoy te voy a hablar sobre qué tan lejos de la ecuatoriana Tania Hermida. Tristeza viaja para detener la boda de su novio. Esperanza es una turista española. Ambas viven en su burbuja clase mediera y coinciden en un bus de camino a Cuenca, pero un paro nacional las obliga a improvisar para avanzar hacia su destino. El trayecto de postales rurales tan coloridas como pobres es el escenario por el que desfilan personajes variopintos que matizan la historia y le permiten a la directora hablar del Ecuador y de los ecuatorianos, de su idiosincrasia y sus estereotipos. Tania Hermida ha preferido la frescura a la pretensión que suele tentar el cine de este lado del mundo. Pero decir frescura no implica superficialidad, sino inteligencia y dinamismo en el tratamiento, una narrativa convincente y entretenida con toques de humor negro y crítica social. Dos jóvenes indígenas con facha Harley Davidson que conversan en Quichua, un matrimonio entre familias rebosantes de Alcurnia Rancia o un aniñado que detiene el auto en medio de la nada para celebrar el gol de su equipo. Un actor de teatro como una aparición que lleva consigo una urna con las cenizas de su abuela, dos periodistas hechos los vivos o una tendera con su melodrama de la tarde. Son todas escenas que quedan en la memoria de quien ha visto Qué Tan Lejos, una de las películas ecuatorianas más vistas, más cercanas y honestas. Esto fue Qué Tan Lejos en un minuto y ahora, ¿qué película me vas a contar tú?